Como parte de la restitución de derechos promovidas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el municipio del Viejo Departamento de Chinandega dio por inaugurado el primer Centro de Subministros de Energía y Radiación Ultravioletas para la depuración o esterilización de conchas negras, a través de la cual se beneficiarán alrededor de 80 familias protagonistas de la comunidad de cerradores. En este centro se aplicarán técnicas de esterilización, mediante las cuales se extenderá cualquier tipo de contaminante, dando así un valor agregado en el mercado que viene a mejorar el ingreso económico de estas compañeras protagonistas, que en su mayoría son cabezas de familia. Cada una de ustedes juega un papel importante. Este es parte de la reivindicación de los derechos. Más importante aún, no dejar ir las oportunidades. Cada capacitación, cada esfuerzo que han llevado ustedes a la par de CIDEA y de cada uno de los actores es importante. Pero recuerden, aquí las protagonistas directas son cada una de ustedes mujeres. La compañera que la compraba aquí en la comunidad la iba a vender a los mercados a 12, 13 y en la comunidad. Este proyecto fue ejecutado por el gobierno sandinista a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas y en conjunto con el Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental CIDEA y la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. Para Marena TV les informó Marlon Esquivel.